Las sinceras poses de Kerem Bursin y de Brim Moskhan despertaron curiosidad. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen. Espero sus comentarios. Se han publicado las primeras imágenes de la película, La Cueva Azul, protagonizada por Kerem Bursin y de Brim Moskhan. El viernes pasado comenzó en casa el rodaje de la película, La Cueva Azul, de Ayyapim y Brayburn Film, que se transmitirá por Prime Video. Kerem Bursin y de Brim Moskhan se conocieron en la película de Prime Video, Blue Cave. En CAS continúa el rodaje de la película dirigida por Altan Don Med. También se anunció el eslogan de la película, firmada por Ayyapim y Brayburn Film, cuyo guión fue escrito por Osman Kaya, en la que Kerem Bursin interpretará a un soldado llamado, Zem, y de Brim Moskhan interpretará al personaje del arqueólogo Alara, La vida pasa ante tus ojos, pero el amor es eterno. En la película Cueva Azul, cuando Zem, Kerem Bursin, un soldado de la marina, pierde a su esposa Alara, de Brim Moskhan, a causa del cáncer, inicia un viaje hacia la Cueva Azul, el lugar donde prometió mostrar su gran amor por ella algún día. Este viaje de Zem a la Cueva Azul, se convierte en un descubrimiento sorprendente que revela los detalles de su relación con Alara y reafirma que el amor verdadero es eterno. La película, que actualmente se rueda en Estambul bajo el nombre, Blue Cave, se estrenará en Prime Video a finales de 2024. Prime Video, Kerem Bursin se anunció que el rodaje de la nueva película original local, Blue Cave, protagonizada por Blue Cave, es la historia de un viaje que traspasa los límites del amor. Zem se dirige a la Cueva Azul para cumplir una promesa que hizo después de perder a su amada esposa Alara. Este viaje le permite descubrir el poder del amor verdadero mientras confronta sus recuerdos y emociones del pasado. Esta historia, que lleva huellas de esperanza, pérdida y renacimiento, invita al público a una aventura emotiva. Con las primeras tomas, los fanáticos de la película, La Cueva Azul, comenzaron a esperar con emoción. La armonía de Kerem Bursin y de Brim Oskam fascinó al público y recibió comentarios positivos. La química que el dúo creó hizo que la película fuera aún más intrigante. Los espectadores no pueden esperar a ver la emotiva e impresionante historia de la película. Los fans creen que Kerem Bursin superará su éxito en la serie de televisión, Sensal Kapimi, con su nueva película, Mavi Cave. Especialmente la armonía y la química exhibidas por Kerem Bursin y de Brim Oskam siguen fascinando al público. En las redes sociales, las escenas románticas de la pareja y las publicaciones detrás de escena atraen gran atención entre los fanáticos. El mundo de las revistas sigue de cerca la exitosa colaboración de estos dos tanto en su vida profesional como personal y espera con impaciencia sus nuevos proyectos. Kerem Bursin y de Brim Oskam causaron un gran impacto en el mundo de las revistas con Blue Cave. La armonía y química que el dúo exhibió juntos fue recibida con gran interés por sus fans. Las escenas románticas y las imágenes detrás de escena compartidas en las redes sociales atrajeron la atención de la audiencia y recibieron un gran reconocimiento. Este éxito hizo que Kerem Bursin y de Brim Oskam fueran aún más populares y que sus próximos proyectos fueran muy esperados. El mundo de las revistas sigue de cerca la vida profesional y personal del dúo y espera con impaciencia sus nuevos proyectos. Los fanáticos continúan observando a estos dos trabajar juntos y su relación con gran interés. Las sinceras poses de Kerem Bursin y de Brim Oskam en el set de Blue Cave entusiasmaron a sus fans. La armonía y amistad entre ambos fue muy apreciada en las redes sociales. Sin embargo, otro detalle que llamó la atención fue la declaración de de Brim Oskam sobre su vida privada. Oskam despertó la curiosidad al afirmar que no había nadie. El mundo de las revistas abrió un debate sobre esta misteriosa situación en la vida privada de De Brim Oskam. Mientras los fanáticos especulaban ansiosamente sobre el estado de su relación, se centraron en su estrecha relación con Kerem Bursin. La intimidad detrás del escenario del dúo desató rumores románticos entre sus fanáticos y comenzó a ser discutida con entusiasmo en la prensa sensacionalista. La química y armonía entre Kerem Bursin y su socio en cada uno de sus proyectos se ha convertido en un tema del que se habla constantemente en el mundo de las revistas. El nombre de Bursin estuvo envuelto en rumores de amor en cada proyecto en el que participó, y esta vez su relación con De Brim Oskam, su compañero en la película, Mavi Cave, salió a relucir con frecuencia en la prensa sensacionalista. Las publicaciones detrás de escena del dúo y el tiempo que pasaron juntos provocaron rumores románticos entre los fanáticos. Los periodistas de las revistas buscaron fotografías que mostraran que Kerem Bursin y De Brim Oskam estaban juntos fuera del set. Estos rumores entusiasmaron a los fanáticos del dúo y a los seguidores de la revista y se convirtieron en un tema constante de curiosidad. Sin embargo, Kerem Bursin y De Brim Oskam enfatizaron en sus frecuentes declaraciones que sólo tenían una relación profesional y tenían un vínculo amistoso. Esta situación siguió siendo un tema constantemente discutido en el mundo de las revistas. Llega al final del vídeo. Gracias amigos por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.